Tenemos el honor de poder tenerlo para este domingo a las 21 horas en el Club Bartolomé Mitre, transformadísimo. Ellos están de gira en el interior y bueno, aprovechamos y lo traemos nosotros. Es un espectáculo muy lindo, está todo el elenco, vienen de Mar de Plata, así que lo vamos a poder tener y que la gente lo pueda apreciar. ¿Cuántas personas hay en escena aproximadamente? Sí, son casi 15, 20 personas. Ellos este año sacaron Estrella de Mar, el premio, y es una comedia musical y aparte de eso va a haber personajes en donde actúan en el escenario, por ejemplo Mamá Cora y otros más. Bien, hay un santafesino ahí. Sí, Matías Ramírez, que es a través de él que hacemos el contacto porque tenemos amistad y bueno, él fue invitado para un show privado que hubo en San Carlos Norte y nos ofreció de poderlo traer y encantadísimo nosotros de poderlo traer y ofrecérselo a la gente de San Carlos y de la zona. El domingo próximo, 21 horas, contame cuál es el costo que tiene la entrada. La entrada tiene 2.000 pesos anticipada, digo anticipada que no es enumerada, que sería por orden de llegada. Y en puerta sería 2.500. Bien. 2.000 pesos de manera anticipada, no es que va a haber entradas de distintos valores y según el valor que para cada uno va a estar más próximo al artículo. No, 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 no. Es 2.000 pesos, me lo pueden encargar a mí o a Sabina o a Karina. Bueno, en los folletos donde hemos hecho todas las distintas publicidades figuran los teléfonos. Y si no hay en puerta, 2.500 pesos. Hay una capacidad determinada que tiene el salón, por supuesto, aspiran a que explote. Sí, esperemos. Es la expectativa que tienen. Sí. Pero también por eso apurarse a conseguir las entradas. Y aparte va a haber premios en efectivo. Bien. Ah, bien. Es decir, con la entrada se va a hacer un sorteo. Se va a hacer un sorteo. Bien, que se puede recuperar tranquilamente. Tranquilamente se puede recuperar la plata de la entrada. Patria, en base de cómo resulte este evento, imagino que ya piensan un segundo, dado los resultados. Sí, sí, ya nos ofrecieron otro para junio, pero bueno, todavía no queremos decir nada. A ver cómo nos resulta este y veremos si traemos en junio otro espectáculo, en donde ya va a haber otra gente de Buenos Aires, por ejemplo, Un Mago. Bien. San Carlos tiene una tradición teatral muy importante. Sí, San Carlos Norte, sí. Y en particular San Carlos Norte. Y en particular San Carlos Norte. Bueno, tenemos a Raúl Crey, que es famoso. Y toda la familia Crey es emblema del arte en las tablas. Bueno, entonces, domingo próximo, 21 horas. Domingo 7. Este, a las 21 horas, los esperamos a los que quieran venir, serán bienvenidos en el Club Artolomé Mitre. ¿Damos un teléfono donde se pueden reservar las entradas? Bueno, te doy el mío, 155-25-608. ¡Gracias! ¡Gracias!